Bienvenidos a un nuevo video. Hoy chicos estamos en la escuela de Intensamente. Así amigos que esto va a estar súper divertido. Aquí está Alegría, pero Alegría está dormida con los ojos abiertos, amigos. Vamos a ver. Vamos a tirarle una mesa encima. ¿Ustedes creen que se pueda despertar? Vamos a ver amigos. No se despertó. ¿Y qué sueño tan pesado es que tiene alegría? Vamos a tirarle otra mesa. A ver. A ver. A ver. Somos muy traviesos, pero aún así Alegría sigue rendida. Sigue dormida, amigos. Estoy loca por ver todo lo que hay aquí. Y esto tiene que estar demasiado interesante. Estoy loca por ver los demás personajes de Intensamente. Esto aquí hay algunos personajes, pero esto es para hacer donaciones de Robux. Pero bueno, donaciones de Robux necesito yo. Así que no vamos a hacer ninguna donación, chicos. Vamos a subir por aquí. A ver. ¿Qué nos encontramos, amigos? Porque yo estoy loca, la verdad, por encontrarme con los demás personajes. ¿Me pueden dejar aquí debajo cuál es su personaje favorito de Intensamente? Vamos a ver, chicos. ¡Ay! Ok, ok, ok. Aquí vamos y... ¡Uh! Lo logramos. Tenemos que subir ahora por aquí. ¡Uy! Perdón, perdón. Por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Vamos a ver por aquí, amigos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Dónde están? ¡Oh! Ok, tenemos que darle a aquel botón. ¡Ay! Pero no iba a funcionar. ¡Oh, my God! Ahora sí, ahora sí. Vamos a subir y a ver qué hay por aquí, amigos. A ver. Hasta ahora no he visto ningún otro personaje. Yo quiero ver los personajes. ¿Dónde es que están? Vamos a ver, chicos. ¿Qué hay por aquí? Ok. Tenemos que subir. Dice aquí hay una escalera, pero allá podemos subir y no necesitamos escalera. Así que vamos a hacerlo por aquí. Porque si hay una escalera, pues ya vamos a utilizar esta. Ok. Ahora vamos a bajar por aquí. ¡Vamos! ¡En marcha! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos por aquí, amigos. A ver. A ver qué nos encontramos. Este camino está un poco largo. ¡Uy, Dios mío! Casi me pierdo por aquí. ¡Uy! Sí, sí, sí. Ya lo logramos. Y aquí estamos. ¡Ay, a ver, chicos! Aquí hay unos personajes, pero no son de los personajes. ¡Ah! ¡Dice esa mente! ¡Aquí está Alegría! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Cuándo Alegría se volvió mala? ¿Cuándo fue? ¿Qué Alegría se volvió mala? Alegría, ¿por qué me persigues si tú eres tan alegre y buena y bondadosa? ¡Ay, no, 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 no! ¡Necesitamos abrir la puerta! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue corriendo! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ya me atrapó! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¿Qué le ha pasado Alegría, por Dios? ¿Por qué cambiaron Alegría? ¿Qué le pasó Alegría? ¿Qué pasó con esa niña linda y bondadosa? Vamos a abrir la puerta. Ok, ok, ok. Ya abrimos la puerta. Ya nos libramos de Alegría. Y aquí, a ver, chicos, tenemos que subir por aquí. Muy bien. Y luego subir por acá. Ok, ok, ok. Vamos a ver, chicos. A ver. ¿Vieron la cara de Alegría? ¡Ay, Dios mío! No sabía que Alegría podía ser tan aterradora. Porque siempre era muy dulce. ¿Qué le hicieron a nuestra querida Alegría? ¡Vamos por aquí! ¡Cole, cole, 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 cole! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi lo logramos! ¡Casi lo logramos! ¡Suelta! Otra vez, otra vez. Ok, aquí tenemos que subir otra vez. ¡Ay, cuidado si te cae! ¡Vamos! ¡Ok! Ok, vamos a subir por aquí. A ver, ¿qué encontramos por acá? Miren, estos son como sacos de boxeo. Sacos de boxeo. ¿Por qué estas emociones tendrían sacos de boxeo? No lo sé, amigos, no lo sé. Pero esta escuela está bastante extraña. La verdad es que sí, vamos. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Uy! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Otra vez, otra vez! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ya lo logramos! Lo logramos. Y a ver, ¿qué nos encontramos acá? Ok, aquí tenemos que coger una pelota y lanzarla. ¡Ay, ay, ay! Tenemos que entrarla por la cancha. ¡Ay, Dios mío! Yo no estoy muy buena en esto. ¡Uy! Pero sí, lo logramos. Eso, chicos. Muy bien. Aquí hay... Ahí hay que ponerla primera por... Vamos por aquí. Y aquí está tristeza. ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No dejes que te atrape tristeza! ¡Córele, córele, córele, córele! ¡Córele! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde es que tengo que ir? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya me atrapó tristeza! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Correle, corre, corre, corre! ¡Córelele! La cafetería está cerrada. Así que tiene que ser, no sé, por algún baño. Ok, ok, aquí está, aquí está. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me va a atrapar tristeza! ¡Ay! A ver. ¡Oh, se quedó afuera tristeza! ¡Ya! ¡Tristeza nos dejó en paz! ¡Oh, Dios mío! Vamos a abrir estos baños. A ver, ¿por dónde es que tenemos que ir? Tenemos que ir por aquí. Pero vamos a abrir este baño. A ver, ¿qué hay aquí, amigos? No hay nada aquí. Mmm, pues nos vamos. ¡Ay, no! ¡Miren a tristeza aquí! ¡Ay, hombre! ¡Pobrecita! ¡Quiere entrar y no puede! ¡Ay! Ahí te vas a quedar, tristeza. Has sido una chica muy mala el día de hoy porque me has perseguido. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Vámonos de aquí, chicos. A ver, ya vimos alegría. Y también vimos a tristeza. ¿Dónde estarán los demás personajes? A ver, chicos. Vámonos por aquí. Y a ver. Aquí tenemos que usar la pelota otra vez. ¡Ay, no, 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 no! Pero esperemos que esto salga tan bien como salió la otra vez. Porque la verdad es que no soy muy buena en esto. Vamos a hacerlo por aquí. Recuerden siempre ponerlo en primera persona para que puedan lograrlo. Porque si no, no lo van a lograr nunca. ¡Muy bien! ¡Uh! ¡La hicimos, chicos! Así que vamos por aquí. A ver. Vamos a subir esta escalera. Esto, la verdad, tiene muchas cosas interesantes. El juego tiene muchas cosas interesantes. Así que vamos por aquí, amigos. ¡Ay, cuidado con esto que nos electrocutamos! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Ay! Ok, ok, ok. Lo hicimos, lo hicimos. Ya, 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 ya. Ya pasó el peligro, amigos. Ya estamos sanos y salvos. Pero tenemos que ir a aquel lado. Vamos, aquí vamos. Y ahora sí, lo logramos. Así que, amigos, no pasa nada. Aquí estamos. Muy bien. ¡Ay! No es por aquí, no es por aquí. Ok, ya sí, es por aquí, es por aquí. Ok, ok. Ahora, a ver hacia dónde tenemos que ir, amigos. Porque la verdad es que yo a veces estoy perdida. Sí, 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 estoy perdida. Vivo como en las nubes. Estoy como en una nube ahí flotando, toda tranquila, riqui sabrosa. Y esto es muy largo. Y a ver aquí, ¿qué nos vamos a encontrar, amigos? Aquí tenemos que bebernos esto para que podamos lograr llegar hasta el final. Vamos a bebernos este shot de velocidad. Y vamos a hacer ahora los más veloces, los más rápidos. ¡Corre! ¡Vamos, tú puedes! ¡Casi lo logramos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Salta! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rápido, rápido! Ok, ok, ok. Eso. Eso, 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 eso. Sí, sí. Lo estamos logrando, chicos. Casi, 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 casi. ¡Casi! Casi, casi. Vamos. Sigue corriendo. Sigue corriendo. ¡Ay! Dios mío, pero esto sí es largo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan largo? ¡Sube! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Ya falta poco! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Oh, my God! Ok, ok. Ya sí, ya sí, ya sí llegamos. Llegamos, chicos. Y aquí está. Desagrado. Y tenemos que competir con desagrado. Vamos. A la cuenta de tres. Desagrado. ¡Qué tramposa! ¡Te fuiste primero! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Ay, nos está ganando! ¡Nos está ganando! ¡Vamos, chicos! Tenemos que ganarle a ella. Tenemos que ganarle. No podemos dejar que ella nos derrote. Ahora estamos delante. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Tenemos que coger la velocidad de aquí para que podamos ganarle al desagrado, que es bastante tramposa, amigos. Se fue antes de que se pusiera verde. ¡No, no, 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 no! ¡Qué tramposa! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ay, Dios mío! ¡Necesitamos ganarle! ¡Ay, cuidado aquí! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi llegamos a la meta! ¡Casi llegamos a la meta! ¡Ay, todavía, todavía! ¡Vamos, vamos! ¡Falta poquito! ¡Falta poquito! ¡Ah, le ganamos! ¡Muy bien! ¡Se quedó atrás la pobre desagrado! ¡Vamos a verla! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren cómo le hace la pobre! ¡Ay, hombre! ¡Será para la próxima ocasión desagrado! ¡Ay, pobrecita! ¡Se siente mal porque ya perdió! ¡Oh, my God, amigos! ¡Qué pena! ¡Vámonos por aquí! ¡Vamos a utilizar esto! Aquí lo bueno es que te dan esto gratis Puedes utilizarlo gratis Y también te dan velocidad gratis Así que esto está interesante por lo menos Vamos a hacerlo con cuidado Para que no vayamos a caer En todos esos pinchos de ahí abajo ¡Ay, Dios mío, chicos! Vamos a ir saltando por aquí Con muchísimo cuidado Para que no nos vayamos a caer Muy bien, muy bien, muy bien Y ya casi lo logramos Así que vamos a utilizar esto Que por ahí luego lo tenemos Así que muy bien, chicos Ya lo pudimos utilizar Así que vamos por aquí A ver ¿Qué será lo que hay aquí abajo, chicos? ¿Qué será? Vamos a ver, amigos ¿Qué será? ¡Ay, miren esto! ¡Tenemos que pelear! ¡Tenemos que pelear, amigos! ¡Y nada más y nada menos Que con envidia! ¡Oh, my God! ¡Envidia es mi favorita! ¡Qué tierna se ve! ¡Se ve muy tierna, la verdad! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tengo que derrotarte? ¡Eres tan linda! ¡Te voy a matar! Pero bueno, eres linda Eres bella ¡Me encanta! ¡Soy tu fan! ¡Oye, envidia! ¡Yo soy tu fan! Pero tienes que dejar Que yo te aniquile En esta ocasión Eres muy linda Y muy tierna No sé por qué Tengo que derrotarte Si tienes una carita Tan bonita ¡Ay! ¡Ya hemos derrotado A envidia! La verdad Que este ha sido La única vez Que me siento mal De haber derrotado A alguien Envidia es tan linda Pero bueno, chicos Ya la derrotamos Y así que es momento De coger nuestro autobús Y irnos de aquí Largarnos de aquí Así que amigos Vamos a montarnos aquí Y nos vamos A ver Ok Ahora nos vamos de aquí ¿Qué fue lo que le pasó A mi personaje otra vez? Mi personaje últimamente Está que se pone medio chueco En casi todos los juegos Yo la verdad Es que no sé Qué es lo que está pasando Pero bueno Aquí vamos chicos Ya es hora De salir De esta escuela Extremadamente loca Porque se han vuelto Loco Todos los personajes De intensamente Vamos a ver Hacia dónde Nos lleva Este autobús Para que podamos Decirle adiós A esta Loca escuela Bueno Ya llegamos Chicos Así que Hasta aquí El video De hoy No olviden Darle like Y suscribirse Y nos vemos En un próximo video Bye Bye